Ramos explicó que se trata de tres colectivos que conoce por distintas circunstancias, pero era necesario saber cuáles son sus necesidades y proyectos. En el caso del Museo CB contó con la participación de su compañera Belén Jiménez como concejal de educación, ya que esta asociación realiza numerosas actividades para escolares del municipio, tanto en los mismos centros educativos como desde sus instalaciones en la Alameda Alfonso XI. Respecto a la coordinadora Alternativas comentó que han hablado de varios proyectos muy interesantes que se pueden poner en marcha o en los que se puede implicar más el ayuntamiento. Alternativas tiene una presencia importante en el municipio y nadie puede dudar de que el trabajo que viene realizando desde hace muchos años con la infancia y en la prevención de las drogodependencias, entre otros ámbitos, ha sido muy fructífero. También se mostró muy receptivo con las necesidades de la peña flamenca sanroqueña, según el Edil, toda una institución que cuenta con un magnífico local para fomentar este arte, patrimonio de la humanidad.